Muy buenas tardes damas y caballeros de todo el mundo, nosotros somos Sácala a bailar con Fu Manchu Y esto es lo que hacemos Y desde el pueblo de la Candelaria, para todo el mundo Yo cargo limpia conciencia cuando camino de noche Cuando camino de noche yo cargo limpia conciencia Mi único temor comienza a toparme con un coche Al toparme con un coche que rojo y azul proyecta Se bajan hombres armados Se bajan hombres armados Diciendo somos justicia Diciendo somos justicia Se bajan hombres armados Se ve que son mal pensados Se ve que tienen malicia Jamás actúan educados Se puede oler su codicia Jamás actúan educados Se ve que son malicia 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 Pero eso nunca entienden, a ellos les toca cuidar No sepan lo más confumar, yo no entiendo qué pretenden Todos podemos luchar, rinden vueltas a quienes venen Se van bien si usted tantito, sus balas dañan con el trueno Señor no se usted maldito, su alma trae mucho veneno Señor piense usted tantito, sus balas dañan con el trueno Señor no se usted maldito, su alma trae mucho veneno Señor piense usted tantito, sus balas dañan con el trueno Señor no se usted maldito, su alma trae mucho veneno Señor piense usted tantito Sus balas dañan cual trueno Señor no sea usted maldito Su alma trae mucho veneno Ahí quedó para todos ustedes Esto que se llama Veneno de Carlos Jaén Viene directamente desde el pueblo de La Candelaria Antes Jalapa, Veracruz Le recordamos que estamos aquí en una sesión de Vibración Radial Sigue esta canción que se llama Acerina o el Consejo Valiente De Pepe Lorza 3, 4 Tú nunca supliste tú De entrar en el jardín De los que nielen sus triunfos Obscuridad del sol Y sin embargo son De los salones de baile Has dejado para siempre los cerezos Que le sirven de alimento Al que vaga hace tiempo Y que corre a tu encuentro Cuando tú Ya no estás Ay, ay, ay Que le queda la vida Llorarle como a una niña Y luego irse a bailar Y luego irse a bailar Ay, 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 ay Es tu consejo, Acerina Que suene el timbate y grite Que todo vuelva a empezar Tú Nunca supliste tú De entrar en el jardín De los que nielen sus triunfos Tú Obscuridad del sol Sin embargo son De los salones de baile Y luego irse a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! En el teclado tenemos a Guillermo Posada, en el bajo Arturo Arias, en las congas a José Silva, en el timbal a Miguel Velasquillo y un servidor Eduardo Pueblo en La Flauta y en Los Gorgoritos. Pues bueno, ahora esta canción es una de nuestras nuevas canciones. Todo lo que escucharon hasta el momento lo pueden encontrar en nuestro primer EP que se llama Rolando por la Derecha. Y repito, lo pueden encontrar en SoundCloud, en YouTube, en nuestras redes. A continuación sigue esto que se llama Brújula, que es de Ana Gaviño, a ritmo de Chachacumbara Matar. ¡Gracias! 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 Es tu nombre mi dulce muleto, en tierra de soledad. Tú eres mi razón completa, mi pensamiento en cada ciudad. En medio de las olas invoco tu nombre mamá. Conjuro que borra tristeza de su sueño en la eternidad. Aquí en medio del sol, aquí en medio del cielo, aquí en medio del mar. Aquí en medio del mar. Tu beso es brújula, donde me pierdo. Tu beso es brújula, donde me encuentro. Ahí me aviso de sol y con el mato de la luna. Que en medio del mar. Solitas serenas que te llevan a volar. Y dicen brújula, 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 tu beso es brújula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues tenemos preparada una canción que no hemos tocado Y estrenamos hoy aquí Todos cantan, brincan, saltan y contentos, emocionan Para llevar hasta ustedes al mundo de la imaginación Tengan listo su boleto, súbanse corriendo al tren Ya vieron cómo se llama ¡Suscríbete al canal! ¡Bújula! ¡Tu beso es bújula! ¡Suscríbete al canal! Y al final vamos con esto que es de mi autoría Y se llama Linda Muñeca Dedicada para... Pues ustedes saben, ¿no? Si alguna vez terminan una relación Bueno, ya Muchas gracias una vez más A Vibración Radial, Omar Estamos aquí en vivo Nos vamos Con Linda Muñeca Normal Un, dos... Un, dos, tres, tres Gracias. 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 Pues bueno, esto fue todo, recuerden, sácala a bailar con Fumanchu, pueblodr.wix.com, diagonal, Fumanchu.